La arquidiócesis primada de México está denunciando que sus parroquias han sufrido violencia y robo. Las parroquias que fueron objeto de la delincuencia son San Lorenzo, Diácono y Mártir en Huipulco, Santa María de los Apóstoles, Santos de América, Santo Cristo del Pedregal, Santos Reyes y el Señor de la Misericordia, así como la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora de la Candelaria, en dos ocasiones, que están alarmados, que todas están en la misma zona o en una zona cercana entre sí y que todos los robos han ocurrido en los últimos días, entran y les vacían las alcancías. Oye, es que en algunas iglesias ya los cepos están encementados, ya están fijos en el piso. Ah, chis. Sí. ¿Para que no se los lleve el sacristán? Pues el sacristán o sus cómplices, vete a saber, pero, y ya en algunas iglesias tienen un depósito para limosnas, pero cuando se queda solita la iglesia, lo guardan. Sí. Sí, es una situación muy difícil. Unos monaguillos. Sí, en la entrada de la iglesia. De yeso. Ajá. Tamaño natural. Sí. Con una pequeña alcancía donde ponías el dinero, entonces parecían niños disecados. Pero los quitaron porque se los llevaban. Oye, pero que ya hayan agarrado de clientes a las iglesias. O sea, ¿qué nombre, por favor? En muchas de las iglesias hay un estante que tiene libritos y en medio está la alcancía para que pongas el monto de cada librito. Bueno, ya los tienen asegurados con alambritos. Le ponías una moneda y prendía la veladora, Dora. Ah, sí. Sí, pero hoy ya ni eso. No hay forma. No hay respeto. Puedes no tener ninguna creencia, no practicar nada. Está bien, pero oye, robarse las limosnas, romper las alcancías, entre comillas, profanar un lugar que para muchos representa pues una autoridad moral muy grande y que muchos que no tienen grandes recursos aportan. No falta el pesito, los cinco pesos, la moneda de diez. Les dan a los niños y los enseñan a compartir y a corresponder de alguna manera en este ejercicio. Pero no les importa. Nada les importa. A mí me tocó ver en una iglesia de ahí de Matías Romero que los indigentes buscaban el refugio, pero no el espiritual, sino para acostarse ahí a dormir la cruda, para pedir limosna y terminada la misa o lo que fuera el oficio, se iban a conseguir alcohol y se regresaban al atrio, al lugar de esta iglesia, a tomar. No, 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 es una falta de respeto total. No crea, está bien. Nadie tiene la obligación de creer en nada, pero pues marcar un límite. Y los sacerdotes o los encargados, los sacristanes y demás no han podido hacer nada porque es contra la caridad cristiana. Este es inhumano. No es correcto. Fíjate que eso que dice Dora, aquí en San Fernando, la iglesia de San Fernando en Guerrero y Puente de Alvarado tiene dos entradas, la principal que da al jardín y una lateral que está sobre Guerrero. Tuvieron que cerrar la puerta principal porque en la entrada, de cada lado de la entrada, hay uno para poner el agua bendita y es… Una pila, sí, dos pilas de agua bendita a la entrada, una de cada lado. Pero primero, ahí se metían los indigentes a dormir y segundo, se lavaban las manos en las pilas de agua bendita. ¡Ay, no lo inventes! Entonces, tuvieron que cerrar la entrada principal y ya casi toda la semana nada más abren la lateral, aún a la hora de misas y todo. ¿Y por qué no les ponen una llave, pobrecillos? César Vázquez Cruz de Ecatepec, 51 años, solo para saludarlos y darles los buenos días. Vivo solo, después de 22 años de casado y 5 años de divorcio. Ah, pues buenos días. Manelic es amlover y amjater. Hater, odiador. Ah, es como la canción de Julio Iglesias, a veces sí y a veces no. Y a veces también. Esther Padilla, buen día, saludos a todos. Ojalá puedan mandar un saludo a mi mamá, Rosalba, y a mi tía Esther, que es fan de Alejandro Rosas. Le encantan sus libros. Muchas gracias. Margarita María Vázquez García, el ingeniero Mario, siempre tan elegante. Sí, ¿verdad? Parece que va a ir a fiesta de 15 años. María de los Ángeles Espinosa Mesa, buen día. ¿Eh? Primera comunión. Buen día, me gusta el programa. Me declaro admiradora de Mario, Alejandro y Manelic. No sé de quién estoy más enamorada. Me encantan los hombres cultos e inteligentes como ellos. Ya me descalificaron, ¿ya ven? Felicidades a los tres.